¡Hola, Zicky! ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de tres mil pesos. No manches, Zicky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave. Los mil pesos. Y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, Z. Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija. Tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami. De nada. Y fueron doscientos pesos. Pero tú dame cien, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los doscientos. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Sin duda que soy la mejor. ¡Ma! ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo. ¿Te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok. Gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita. Al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? El hombre escapó de la cárcel. Va a venir por ella. No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a dar si mi hermano te encuentra? Pues entonces, voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro. Muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. Bueno, ya te escapaste del hospital. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonela. Solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, ándale. Así mismo, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. ¡Ay, Ricardo! ¿Qué pretendes? ¿Que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo. Quiero al Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No, no, no. Quiero al Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios mío. Ricardo, yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda. La violencia no es el tan correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho y confío en que crece en tu palabra. Ten, Vic, cálmate. Toma un poco de té. Que no, quiero a mi hermano de regreso. Hacemos un trato. Te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ay, está bien bueno. Ok, Vic. Entonces, ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Ten, ten tu taza. Gracias. Se van con cuidado, ¿ok? Ok. Me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas. Adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Oda, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad? ¿Crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. ¡Qué ganas de darte una paliza, hijo! ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te gustaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo lutaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo, porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Amárralo, Josué. ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa... ¡Ahora sí, amárrenlo! ¡Suélteme los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso, yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo, altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrarla el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Sí, es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado porque donde no me hayas hablado yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija te ha dado la boca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ven. Oigan, familia, me acaba de llamar Santa Claus, que no tiene presupuesto, entonces no va a poder traer regalos este año, ¿ok? Ah, ok, ma... Se entiende, se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? Veinte minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del Centro Comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de nueve o diez años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los hechos muy rápidamente, pero cualquier novedad lo tendremos saltando. Ay, Dios mío. No creo que haya sido victoria. Sí tenía, me traje su cartera. Y también su carro. Jejeje. Ay, Dios mío. Bueno, ya todos ustedes regalaron, entonces me toca regalar a mí. Hugo, esta es para ti. Oh, gracias. Oye, es igualito a una de mis gorras. Sí, sí, es que son bonitas, son bonitas. Genial. Abuela, esta es para ti. Ay, muchas gracias. Una chamarra de hombre motociclista. ¿Esa no es mi chamarra? No, se parece, se parece, pero no es esa. Sí, sí es esa. ¿Me la apuesta suegra? Tiene la seda cabrera en el hombro. Oye, ¿estás dando regalos usados? ¡Claro que no! A ver, deja ver qué me ibas a dar a mí. No, Ricardo, ya mejor no veas tu... ¿En serio, Victoria? ¡Estos son los pelos de Úrsula! Que los disfrutes. ¡Ven aquí! A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, tú me enseñaste casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Tienes miedo, anciana. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma, porque uno, jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste al restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no soy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. ¿Tú no puedes hacer nada al respecto? Pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré. Y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con tu propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, tú sí te peleas conmigo. Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah, ¿sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Qué agradable lugar, ¿verdad? Sí, sí, este, muy bonito, muy, muy bonito. Es muy bueno que los niños hayan conseguido que tengamos esta cita. Sí, sí, claro, pero hay que aclarar que esta cita es a cambio de que usted le entregue a mi hija el restaurante de su hermano. Nada más por eso, ¿eh? Háblame de tú, y nada más por eso, claro. Mesero, tráigame otro vino. No un vaso, la botella entera. ¿Una botella entera? ¿O sea que pretendes que estemos aquí toda la tarde? No, es que fíjese que yo me tengo que parar temprano, entonces, pues, como unos 20 minutos, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Me encanta cómo eres gracioso. Me encantan los hombres así. Ay, Dios. He notado que tenemos demasiado en común. Deberíamos aprovechar esa química, ¿sabes? Ah, no, fíjese que yo le dije 20 minutos, pero eran dos minutos. Lo que pasa es que me equivoqué y le puse un cero detrás. No, ¿sabes? No, no se equivoca, pero en realidad son dos minutos y ya me tengo que ir. Ya me recuerda a mi madre, fíjese. ¡Ah! ¡Qué bromista! Saludos a su nieto, a él, novio de mi hija, que está muy chiquita mi hija para tener novios. Dígale que mucho cuidado, pero, bueno, hasta luego, señora, que esté bien. Sí, mañana te busco. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a una cita con Úrsula? ¡Pero tú estás loca, mi hija! Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Papá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer esto porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me defierva a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo tienes. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. ¡Ah, no, Victoria! ¡Puede ser! Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa vía que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las ocho. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso. Ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino. ¿Oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergei? ¿Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia? No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas, pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Éramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. ¡Ya voy, Victoria! Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus. Dos bolsas de regalo. Una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no. Ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus. Dos bolsas de regalo. Una almohada navideña y un niño Jesús. Jesús, ¿en serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. ¡Ay, Dios mío! Se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pesa este Santa Claus? Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. ¡Ay, voy por agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ricardo! Tienes que superar este miedo por los muñecos de Santa Claus. ¡No me mires así! Ve por una caja. Ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? ¡En el cuarto de Ricky! Ahí es donde más espacio hay. ¡Vamos, Santa! ¡Listo! ¡Ya traje la caja! ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. ¡Ay, listo! Ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. Estoy casi seguro de que ese santo me persigue. No, Ricardo. Mejor no me acuesto en mi cuarto. Mejor me acuesto en el de mi mamá. Bueno. Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llegas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eras muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar, un escondite, uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No, no quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas, o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense, apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Ve a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos. Hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Ya tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antonella. Uuuuuh. ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Qué? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela se ha estado robando todos. No puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale. Porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto? ¿En vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Ay, chigues tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Hola, Dickey. ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te metas no puedo dar marcha atrás. No, no. Yo de qué juego juego. Está bueno, pues. Ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga, equipo. ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no. No estoy listo. Es que... Victoria, yo te decía fútbol zóker. Esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo. Pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol zóker. Mira el tamaño de esos tipos. Miden más de dos metros. Juegas porque juegas. ¿Qué te pasó, hijo? No soporto. Ni siquiera quiero saber. Vikingos, ¿qué opinan si le hacemos una broma a Ricardo? ¡Ricky! Dime. Hola, vikingos. ¿Qué pasó? Mira, ¿ves que esa botella tiene tapa? Voy a pasar esta moneda con todo y la tapa por arte de magia. ¿En serio? A ver... Mira. No, ni siquiera tengo que mirar por ahí. Aquí se ve. ¿En serio? A ver. Mira, mira. ¡Discato! Creíste que me la ibas a aplicar y yo ya me sabía esa broma. ¡Al fin! ¡Pero me voy a vengar, ¿eh? ¡Me voy a vengar! Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. ¡Bendí sus orejas! ¡Bendí sus orejas! ¡Llegaron por ellas hace cinco minutos! ¡Total! ¡Es Victoria! ¡Puede conseguir otras! ¡Hola, Ricky! Pues ya las vendí. Que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. ¡Ay, casi me convences, mamá! ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. ¿Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas? Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces eso no tiene que ser el malo, mija. Ten. Y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no. Mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. Hola, vikingos. Como ustedes saben, recientemente mi hermano Ricardo se atrevió a vender mis orejas para hacerme una broma. Lo bueno es que logré recuperarlas. Pero obviamente esto no se puede quedar así. Le vamos a devolver la broma. Le vamos a hacer la peor de todas. Solo que eso no se da hoy. Hoy primero lo vamos a molestar psicológicamente. Eso lo va a volver loco. Hola, Vic. Oye, quería disculparme por lo de tus orejas. Sí, digo, no vaya a ser que quieras hacer así una broma muy fuerte para devolvermela. Digo, fue broma. ¿Tú crees? ¿O ya hiciste algo? ¿Has hecho algo? ¿De qué hablas? Ya, Victoria, ¿por qué estás actuando así? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hermano, ¿qué pasa? Digo, porque lo de las orejas no fue para tanto. Digo, no es como para que hagas algo muy malvado. Digo yo, digo, ¿qué hiciste? ¿No fue para tanto? No, no. O sí, no. ¿Qué? 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 Fase 1 completada. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Planeando un abdoma. Bueno, más bien una venganza contra mi hermano Ricardo. Ay, hija, ya deja a tu hermano en paz. Tú sabes que él es muy buena persona. Pues sí, pero él me hizo la broma primero y me la tiene que pagar. Una broma, pero ha hecho un montón de cosas buenas por ti. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Muchas, amor. Pero mira, te voy a decir algo que se supone que tú no sepas. Ricardo pausó su universidad para ponerse a trabajar y así poder nosotros pagar tu escuela. Y sabiendo que lo que más le importa a él es su título, lo dejó al lado para hacer algo por ti. ¿En serio? Y tú sabes que su título es lo que a él más le importa. Tienes razón, mami. Voy a robarme su título. No, Victoria, no me refería a eso. Ay, Dios mío. Bueno. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo, no sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso, soy mi hermano Sergué y tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí, yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien, es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo, es como un alter ego, un Ricardo malvado. Muy malvado, hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. Ay, Dios mío, o sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie, pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío, no sé de qué me estás hablando, yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho, ¿quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti, más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso, estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte, ¿por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Bueno, tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Eh, deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. ¡Ay, rayos! Dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Ser gay! Eh, ser gay está en prisión. ¿A qué te refieres con que ser gay está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé ser gay a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría... ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo Ricardo no. Su alter ego. Enrique Malo. Enrique Malo. Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. ¿Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra? Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por ser gay. ¿Tú acabaste con ser gay? ¡Eso es imposible! Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. Bueno, ya te escapaste del hospital. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo se nota que son hijos del mismo papá, verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonella. Solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice, es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, ándale. Así mismo, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. ¡Ay, Ricardo! ¿Qué pretendes? ¿Que me doy un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo. Quiero al Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No, no, no. Quiero al Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios mío. Ricardo, yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda. La violencia no es el campo correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho. Y confío en que crees en tu palabra. Tien, Vic. Cálmate. Toma un poco de té. ¿Qué? No. Quiero a mi hermano de regreso. Hacemos un trato. Te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ay, está bien bueno. Ok, Vic. Entonces ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Tien, ten tu taza. Gracias. Se van con cuidado, ¿ok? Ok, me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas. Adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas? ¿Chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. María. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paja. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te la has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios, pues ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Sivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Tienes miedo, anciana. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si a alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven. Y voy a acabar con todas. ¿Es tu Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto. ¿Entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, Antonella. Vamos. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor. Si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina. Pero, Victoria, va a pagar por todas las que me hizo. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso. Ya voy para tu casa. Pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo. Aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino. ¿Oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro. Y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergué? Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso. Y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. ¡Ay, wow! Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparse. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo vio a tomar el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria es el enano irlandés! Bueno, hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si yo vas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eras muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense. Apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Voy a vigilar. Retrásalos. Ok. Ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos. Hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Ugh! ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. Bueno. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada, queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy, cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento. Es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila? Que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron. Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿A qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. Soy mi hermano Sergei. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Sí, y esperemos que venga tu rescate. Si no, no creo que sobrevivas. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, bueno, como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Ay, jamás voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Eh, deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. ¡Ay, rayos! Dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad es que los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Ricardo, despierta. ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero. Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar. Ya sabes cómo soy. Es lo que tengo una adicción a la venganza. Y por eso lo vendí. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar. Podemos conseguirte uno nuevo. ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? Ah, no te preocupes. Yo hablo con un amigo. No, Victoria. A mí no me gusta comprar las cosas. A mí me gusta ganármelas. ¿Seguro que eres mi hermano? Ya, es en serio. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, Dickey. ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta. Y no van a creer lo que me encontré. ¿Mi restaurante? No, un cactus que habla. Ah, no, sí. Y también tu restaurante. Lo compró mi amiga Úrsula. Ay, Dios mío. Bum, 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 bum. Yo quiero estar contigo. Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria! ¡Arruinaste mi vida! Espérate, Ricardo. Úrsula. Digo, algo has de querer. Algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. ¿Entonces qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a alejar de más. Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. No, Vic. No voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. Ah, no. ¿Y ahora qué hago? Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma porque uno jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste al restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no estoy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano, Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. ¿Tú no puedes hacer nada al respecto? Pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré. Y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con tu propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, ¿tú sí te peleas conmigo? Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah, ¿sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Qué agradable lugar, ¿verdad? Sí, sí, este, muy bonito, muy, muy bonito. Es muy bueno que los niños hayan conseguido que tengamos esta cita. Sí, sí, claro, pero hay que aclarar que esta cita es a cambio de que usted le entregue a mi hija el restaurante de su hermano. Nada más por eso, ¿eh? Háblame de tú, y nada más por eso, claro. Mesero, tráigame otro vino. No un vaso, la botella entera. ¿Una botella entera? ¿O sea que pretendes que estemos aquí toda la tarde? No, es que fíjese que yo me tengo que parar temprano, entonces, pues, como unos 20 minutos, ¿eh? ¿No? Me encanta cómo eres gracioso. Me encantan los hombres así. Ay, Dios. He notado que tenemos demasiado en común. Deberíamos aprovechar esa química, ¿sabes? Ah, no, fíjese que yo le dije 20 minutos, pero eran dos minutos. Lo que pasa es que me equivoqué y le puse un cero detrás. No, ¿sabes? No, no se equivoca, pero en realidad son dos minutos y ya me tengo que ir. Ya me recuerda a mi madre, fíjese. ¡Ah! ¡Qué bromista! Saludos a su nieto, el novio de mi hija, que está muy chiquita mi hija para tener novios. Dígale que mucho cuidado, pero, bueno, hasta luego, señora, que esté bien. Sí, mañana te busco. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a una cita con Úrsula? Pero tú estás loca, mi hija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Apá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me defierva a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mi hija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. ¡Ah, no, Victoria! ¡No puede ser! Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. ¡Te la acepto! Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, papá. Te amo. Tomás. Pero a ti más, mi amor. ¡Hola, Zicky! ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de 3 mil pesos. No manches, Zicky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave, los mil pesos, y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, Z. Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija, tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami, de nada. Y fueron 200 pesos. Pero tú dame 100, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los 200. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Sin duda que soy la mejor. ¡Ma, Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita, al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? El hombre escapó de la cárcel. Va a venir por ella. No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a dar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. ¿Qué hombre acaba de salir de la cárcel? Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro, muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. Sonido.